Mohamed VI, el rey de Marruecos, ha indultado a 188 presos que participaron en las protestas de la región norteña del Rif, entre finales de 2016 y principios de 2017. Pero ni el líder ni los principales cabecillas están entre los indultados. La decisión del monarca alawi forma parte del tradicional indulto colectivo coincidiendo con la fiesta musulmana del carnero. Las protestas en el Rif se desencadenaron tras la muerte de un pescadero, que se tiró dentro de un contenedor de basura para impedir que arrojaran media tonelada de pez espada requisada por la policía, ya que en ese momento estaba prohibida la pesca de ese animal. A partir de ahí, el movimiento rifeño Jirak protagonizó varias revueltas para pedir mejoras sociales y especialmente el desarrollo de las regiones marginadas de Marruecos. En junio de este año, un tribunal condenó a 39 activistas apenas de hasta 20 años de prisión. En Rabat, unas 30.000 personas, según los convocantes, salieron a la calle para expresar su rechazo a estos encarcelamientos. ¡Gracias!